Y buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Game of Chaos en el multijugador Estamos en la serie de yendo a por el top 1 de Europa, estamos en rango 65 ahora mismo Y estamos contra un maldito aleatorio, así que no tenemos ni idea de lo que es Pero seguramente lo... Eh... ¿Me conoce este tío? ¿Hola? A ver, este tío... ¿Me va a ir al extranjero? ¡No! Me la ha liado Me la ha liado, le ha funcionado la técnica del estar despistado, tío He hecho muy tarde, he hecho muy tarde el altar He hecho muy tarde el altar, me cago en la ley Esto va a ser un problema, eh Y además lo he construido fatal, aquí no debería haberlo construido Lo debería haber construido aquí o aquí para dejar sitio a mis figurats Eh... A ver Vale Vale, vamos a ver si... A ver que tal se nos da Lo que pasa es que vamos... Vamos un poquito retrasados, eh En cuanto a sacar al héroe Vamos con 60 de oro por detrás O sea, quiero decir En vez de haberlo construido cuando teníamos 300 de oro Que es lo que hago siempre Eh... Eh... Pues lo hemos construido cuando teníamos 360 Entonces eso es una pequeña liada Vamos a ver que... Que tal Como digo, no sabemos lo que es Así que si es orco humano o algo así Pues ya sabéis que... Puede estar haciendo torres Así que vamos a echar un vistazo por aquí Por si lo está haciendo Sin pullear a poder ser Sin liarla Vale, pues de momento parece... Parece que no... Parece que no Parece que lo está haciendo torres Ojo Vamos a ir dándole caña a los ogros Que ya sabéis que son muy importantes Por toda la... Por la posibilidad, ¿no? De... Por la posibilidad de que le salga Un libro de experiencia Si salga un libro de experiencia Te ponen muy por delante Y si no, pues bueno Es experiencia bastante... Bastante rica, ¿no? Estás aquí con... Vale Voy a matar esto primero, ¿eh? Se me ha liado aquí Esto se me ha liado Muchos... Muchos fails, ¿eh? Muchos fails para lo que me gustaría a mí Porque esto es otro fail El... El que se haya pulleado eso Me está... Me está retrasando Me está retrasando En el farmeo de los... De estos campamentos Que hay que intentar darle Todo a la caña posible Farmearlo lo más rápido posible Pero bueno Que esto con una... Con un libro de experiencia Se arregla, ¿sabes lo que te digo? Vale De uno de experiencia Tenemos casi nivel 3 Tras informear todavía Vamos a ir hacia atrás, ¿eh? Bueno, tampoco quiero jugármela mucho A ver si vamos a pulear Encima el medio ¿Sabes? Como nos ha pasado aquí Y ya la liamos del todo Para que tanque un poco la araña Porque vamos a pillar nivel 3 ahora La lié La lié, gente Lo que no quería hacer Pues lo he hecho Lo que no quería hacer Pues lo he hecho Siente mi cómoda Yo soy la oscuridad De reina el terror Bastión Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad Actualización finalizada Se me ha agotado la paciencia Vale Vámonos de aquí Muchos fails esta partida Y esto nos puede Nos puede joder Nos puede joder Porque como veis Ya vamos bastante tocados Y no me gustaría perder Porque la andamos liando Puleando, tío Es que es la primera vez Que me paso una mierda de estas Increíble Ahora a lo mejor A él le sale un libro De experiencia En el En el pool Que le he dejado ahí Pero no podía O sea, no podía Enfrentarle Porque me iba a matar Me podía haber matado Otra vez Otra vez ¿Qué pasa, tío? Le han cambiado esto Han cambiado Han cambiado La puta proximidad Vamos a ir al medio Que es muy posible Que esté Que esté farmeando ahí Con las arqueras Tiene muchas arqueras No sé No estoy cómodo Ahora mismo No estoy nada cómodo Por el tema De los fails Son cosas Que te pueden Pasar factura A medio plazo Vale, ya era mucha potra Que no saliera otro libro Pero que si vamos a intentar Es pillar el nivel 5 El nivel 5 Sí que lo vamos a intentar Pillar Esto se lo vamos a dar A este ¿Lo ha farmeado? Está farmeando Está farmeando Me cago Vale Hemos matado Prácticamente todo Yo creo que lo vamos a matar Pero lo vamos a matar Vale, un fallo Por su parte ahí Porque ha perdido Otra arquera Y vamos a ir a por él No tiene ejército Ahora mismo O sea, lo ha perdido Absolutamente todo Está ganando Segundo héroe A ese se le muere También Vuelve el 5 Cuidado Cuidado Porque nos puede ganar aquí Cuidado Cuidado No lo han liado No lo han liado Bastante Demasiado Y todo porque Se ha farmeado El medio Increíble 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 Se ha farmeado El puto medio Y nos la haría Vale A ver si consigo recuperar Algo de mana Que putada De verdad Hola Nivel Me lo pilla Va de nivel casi 5 Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Y esto de no tener mana Es un problema gordo Esto de no tener mana Es un problema de los grandes Que haya pillado el medio ahí Ha sido un putadón Ha sido un putadón Gordo 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 Vamos a intentar farmear esto No sé si lo estará farmeando el ya Estamos al nivel 3 Como sea Lo he farmeado Lo he farmeado A ver si me dan A ver si me dan una Estarían que me diesen ¿Cómo se dice? Una piedra de mana Tío Pero a mí no es bestia Esto no tío Esto no me vale a mí ahora para nada Esto a mí no me vale ahora para nada Vamos a venir por aquí Ok 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 Llamada. Llamada. Que de enganza es tuya. Como ven. Yo soy la suya. Los condenados. Lo he hecho, lo he hecho, está. Llamada. Están atacando nuestras fuerzas. Se que hable. A su nivel 5, eh. A su nivel 5, yo lo he teletransportado. La invocación se ha completado. Se me ha agotado la paciencia. Vale. Se me ha agotado la paciencia. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Ok. ¿No tiene mana él? Sí, sí tiene mana. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. Llamada. Tú me has traído. Mi venganza es tuya. No sé si voy a poder ganar aquí, eh. Se me ha agotado la paciencia. He jugado lealtad a la batalla. He jugado lealtad a la batalla. Yo soy la oscuridad. ¡Portre. ¡Portre. Se me ha agotado la paciencia. ¡Portre! Yo soy la hostilidad ¿Por qué he sido llamada? ¿Por qué he sido llamada? ¿Me ha sido la rueda? ¿Por qué he sido llamada? Yo soy la hostilidad ¿Por qué me ha aburrado la potencia? ¿Por qué te ha atrapado? Bueno, está muerto Pues GG, al final tú Nos ha salvado la vida Nos ha salvado la vida el tema de El tema de las pansies, como habéis visto Porque nos ha permitido Nos ha permitido evitar que nos drene más maná Que es lo que siempre os digo Odio a los puñeteros elfos De verdad, los odio Odio a los malditos elfos Se me ha quedado Y bueno, pues No ha dicho GG ni nada En fin, un saludo Adri Y vamos a por el siguiente Bueno gente, pues a ver esta segunda partida ¿Qué tal va? Estamos contra un orco A ver si no nos la lía demasiado Ya sabéis que, bueno Seguramente hará torres en el centro Puede ser Puede ser Este mapa está muy bien para nosotros Debido a que si va a hacer eso Podemos comprar en la tienda Pergaminos Tomos de Dispels Y Jorobarle el farmeo ¿Vale? Jorobarle el farmeo Incluso robárselo con el tema del Dead Coil Del Deka El vídeo de hoy seguramente tenga dos partidas Porque la anterior ha durado bastante Han sido 16 minutazos De partida me parece Así que más o menos Ya sabéis que quiero que lo pido Duren unos 20 minutitos Media hora más o menos Así que bueno Vamos a ver que tal se nos da La segunda partida Es orco Así que bueno Habrá que ver a que va Porque puede a lo mejor Va a mejorar súper rápido Y Y nos intenta sacar Aéreo Que puede Puede pasar Puede pasar No es mala idea Hacer aéreo junto con Chamanes El Vidente Y el Tauren Con el Stump A pesar de que tengamos arañas El con comprar Dispers Para las telas de arañas Ya nos haría un maldito destrozo ¿Vale? O sea que no es una mala idea El ir a eso O tal vez Pues va a Grunts O va a Rebana Cabezas O a unidades así Un poco ¿No? Del Tier 1 Habrá que Como digo Habrá que ir viendo Hostia ¿Ves por qué mato las ovejitas? Y los Vampis tío Porque a mí me ha hecho un Body Block Y me podría haber llevado Una hostia de gratis ¿Vale? Si puedo bajar un poquito más Hasta luego tío La Dolly tío Muerta Que molestan Es que molestan tío Que luego sabes Estás Yo que sé No tiene por qué ¿No? A lo mejor pasa una de no sé cuantas Pero cuando te pasa Te da un por culo que flipas Imagínate que estás huyendo de un bicho Estás a un toque Y no te va a pillar No te va a pillar Porque a lo mejor corréis lo mismo Pero de repente O sea lo tienes súper súper cerca Y de repente Una ovejita Un Bambi o algo de eso Os hace un Body Block Os hace un Body Block Y os matan Os matan porque claro Vosotros no podéis avanzar El que va detrás vuestro Evidentemente está avanzando Y Y os convierten en Chocapic Todo muy Muy gracioso Vale Vamos a hacer esto Vamos a echar un vistazo al centro ahora Por si acaso Vamos a echar un vistazo al centro Por si acaso Por si acaso Es de esa clase de Orcos Que van a A Torres Lo que pasa es que si va a Torres Creo que Creo que lo habrá farmeado ya No creo que llegue Pero bueno A lo mejor lo estamos pillando Y lo podemos robar algo de farmeo Lo habrá farmeado ya todo ¿Verdad? Ah pues no Vale pues no es de esa clase De Orquitos Así que Mejor para mi Mejor para mi Es que es un coñazo tío Muchas veces No 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 me fijáis en la fuente Es un error ¿Vale? Un error bastante gordo No fijarse en la Bueno pues tiene que tirar Tiene que tirar de TP Está a nivel 2 Así que Ha farmeado con Torres Lo que no sé el que Tal vez la mina Tal vez ha farmeado la mina No lo sé Pero algo Algo ha farmeado con Con Torres Porque si no O sea si no No tendría nivel 2 No puede Bueno si si puede Si puede Si ha farmeado Estas cosas aquí Si Lo bueno es que Como habéis visto Ha gastado el TP Así que Ya sabemos que ese héroe No tiene No tiene TP Por lo tanto Está 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 jodido Cuidado Se me ha quedado una araña Pero si yo iba con más arañas Tío Que no le peguéis al Teca Maldita sea tío Vale No vamos a subir A nivel 3 Es verdad Ah pues si Me creía que no Pero si Vamos a poner un ojito Aquí Vamos a poner otro ojo En el centro Para tenerlos Para tenerlos Controlados Vale aquí Pues nos vamos a recuperar De mana Vamos a pillar La verdad ¿Dónde puede estar Este tío? Porque nivel 2 Es que no sé Dónde está este tío No sé Qué está haciendo La verdad No sé lo que está haciendo Porque me ha venido a atacar Con el héroe Y poco más No entiendo muy bien Qué es Lo que intenta Esto es una Ah no Esto es lo de Vale vale Me creía que era la otra Este si es bueno Este objeto Este objeto Si es muy bueno Vamos a ponernos esto Que tenemos la vida baja Seguramente Está yendo aéreo Vamos a ir a atacar Me parece Me ha venido por abajo Puede ser Creo que ha venido por abajo Así que Creo que vamos a echar Un vistazo Vamos a curiosear A ver dónde puede estar Y si no pues farmeamos Estoy casi totalmente convencido De que este tío Va a ir aéreo Por lo que está haciendo Y si no va aéreo No creo que le dé tiempo A sacar Taurens Y toda la pesca O sea que debería estar muerto Este tío Protección Para nuestro Dekka Perfecto Ya vamos a venirnos aquí No sé si estará aquí Vale Pero Vamos a probar Sí, sí está aquí Esto está aquí Porque está esto farmeado Hola Entonces está aquí Entonces como a pillar Nivel 2 Esto Y esto A ver Vamos a mirar aquí Creo que está aquí ahora Lo ha farmeado No lo ha farmeado Tiene que estar en esta parte Tiene que estar en la parte de abajo A ver si cazamos a alguien Vale Mira lo está sacando aéreo A ver si pillamos a un Weaver ahora Los tiene tocados No sé si lo habéis visto Pero los tiene bastante tocados Ha metido en las cabañas Sus unidades Que no vale para nada Vienen Vienen Está muerto No está nukeando el tema de los héroes O un héroe mejor dicho Peleamos esto Y bueno pues GG Vamos a decirle que GG Ahí está Esta partida un poco Bastante más fácil Que la anterior Ahí está Y terminamos ganando Así que nada Hoy un poquito más corto El vídeo Así la primera partida Ha estado muy chula Me ha gustado mucho Intentad darle al botón de me gusta Para más capítulos de esta serie De yendo por el top 1 de Europa Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego